En el bueyero de la isla Dentro me queda una rosa Y no la puedo y la veré Que está la mar peligrosa La 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 Quien me diera a mi tener La carjantilla de un callo Y la voz honra y señores para cantar de este barrio. Y la voz honra y señores para cantar de este barrio. Y la voz honra y señores para cantar de este barrio. Y la voz honra y señores para cantar de este barrio. Y la voz honra y señores para cantar de este barrio. Y la voz honra y señores para cantar de este barrio. Y la voz honra y señores para cantar de este barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!